buenos días cómo les va les cuento que estamos aquí en el ats vamos a hacer una entrega desde los ángeles hasta el bakerfield estamos llegando una carga de grandes dimensiones ese es nuestro viaje de hoy y les cuento un anticipo para el próximo la próxima vez digamos que hacemos directo de ats esperemos que ya ya está disponible el mp vamos a ir aquí por la el nuevo dlc del del nuevo méxico así que bueno eso ya queda esperando a que esté dentro de poco disponible el mp bueno vamos a hacer nuestro viaje en principio está largo y que va a resultar no lo sé vamos a intentar hacer las cosas bien el problema va a ser ahí vamos a salir bien el chiste va a ser cómo salimos de la empresa bueno a ver bueno a ver bueno a ver bueno a ver ya tengo trabajo Vamos a tratar de salir por acá, bueno, es lo que vamos a tener el short y va a salir bien, pero... Va a salir bien. Bueno, tuvimos suerte y salimos. Volvemos adentro. La verdad es la primera vez que llevo este tipo de cargas aquí en HDS y no tengo mucha idea cuánto hay que haber en cada lugar para doblar tranquilo, digamos. Lo que sí se lo ve bastante, bastante larga la carga, digamos. Bueno, vamos a salir a la izquierda. Este paró, muy bien. Bueno. Bueno. Ahí vamos con nuestro viaje. Elevar camión 118.500 libras, bueno. Se ve pesada. Y larga seguro. Eso sí que seguro, seguro. Cuidados por ahí. Bueno. Vamos a ir adentro, si no vamos a hacer lío. Vamos a retomar aquí para salir a la autopista. Si mal no me equivoco. Ahí, ahí, ahí. Bueno. A ver. Ahora la soltas mucho, vamos a dejar las bajas. Y ahí vamos. Vamos. Vamos para el medio. Y ahí seguimos. Vamos. Nos van a quedar ciento... A ver. Ciento treinta y tres millas. Y vamos a entregar en Rail Sport. Bueno. Ahí vamos con nuestro viaje. Bueno. Decirles que estén todos bien. Que tengan una linda semana. Y esperando pronto también que ya esté disponible el MP para el ATS. Que se está haciendo desear un poco, ¿no? Porque hace varios días que está la actualización para el single, pero no para el multijugador, digamos, ¿no? Se nota que va con preso, ¿no? Se nota que va con preso, ¿no? Que se nota. Niços, con preso, en la policía, después. Y con todas las policías que llegan a pasar, ¿no? No, no. No, no. No, no. Suba, suba amigo, suba. Bueno, va a tocar bajada por aquí. Un poquito más de luz, aunque se ve, pero no viene mal. Ah, mi gacho. Cuidado, que vengo a dar hoy. Por allá están los bomberos. ¿Qué pasó? No sé. Y bueno, ahí vamos. Cómo se ve. Más información. Cómo se ve. Víde. 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 Bueno, lo que estoy viendo acá está el trailer que lleva la carga de un como un carrito pequeño para poner la bandera de vehículo largo, ¿no? Ahí se hizo largo de verdad, que vamos a hacer, ahí vamos. Bueno, bueno, a ver si me va a hacer entrar el pesaje o no, no lo sé. Yo creo que no, pero a ver, a ver, bueno, ya tendría que haber avisado. Bueno, esta vez no tocó. Bueno, bueno. 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 Se congestionó un poquito la ruta. ya estamos de noche no hay cuarto de la noche está bastante oscuro nos van a quedar 30 millas para llegar a hacer nuestra entrega y bueno, ahí seguimos vamos a salir a la derecha si mal no me equivoco vamos a avisar con tiempo bueno, que no se me cruce nadie en el camino me los voy a llevar por esta cara bueno, a ver no, les dije bueno, va a hablar bien vamos a ver ahí está listo el bolche bueno, bueno amigos estamos llegando a Bakerfield a hacer nuestra entrega vamos a salir a la izquierda ah, 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 ah bueno, ah, ah encima está súper oscuro encima está súper oscuro la gran pregunta es la gran pregunta es cómo voy a estacionar esto porque si les soy sincero porque si les soy sinceros es la segunda que hago que voy a entregar y la verdad veremos que toca a ver, a ver, a ver a ver, a ver dónde debo dejarlo confirma, ah, 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 bueno está sencillo y está difícil vamos a ver si tenemos suerte bueno, este es el tema encima tenemos unos parados por ahí en teoría está fácil pero bueno lo fácil se complica también vale vamos a ver si no tenemos mayores sorpresas creo que le vamos a entrar bien voy a ir a Bien, muy bien, tuvimos suerte, F3, sacamos la foto, avance de los logros, muy bien, a ver, bueno, quería mostrarles un poquito acá, pero no tengo, no tengo ningún graya ahí todavía, bueno amigos, hasta acá llegó nuestro viaje de hoy, como ya les dije, la próxima va a ver si tenemos suerte, y tenemos el MP listo para hacer un directo acá del nuevo mapa de México, y por ahí también con una de estas cargas de grandes dimensiones. Hola amigos, muchas gracias, nos veremos la próxima, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.